Bueno señores, la segunda partida. Serán 2 de 3. Ok, me equivoqué, ¿sí? Ahora sí. ¿Lismo escenario o Shadow Moses? A huevo. ¿Qué sea? ¿El que sea, seguro? Usaré Random. Ah, mejor Final. Bien. Eso me destaca, nunca me he decidido. Pero ahora sí, la victoria se da miedo. Por cierto, se ve medio curioso Mark con esos pantalones blancos todos prestados. Aunque recordemos que también Fer le sabe al Smash, así que... No hay más, no hay más, sin duda. ¡Ohhh! Segundo Epic LOL del día. Epic Fail mejor dicho. Sí, también. ¿Eso qué? Obvio que brinde sobre mí, ¿eh? Más de enojado. Ay, que no toque el suelo, señores y señores. ¿Ya piensas que esa espadrota le puede ganar la legendaria Falchon? ¡Vamos! Presiento que veo venir comentarios de Aaron No me importa Estoy en la guerra, estoy en la guerra todavía señores La Rackenel es más poderosa que la Falchon y lo voy a revisar Toma ¿A dónde papá? Uno a uno señores, esperando el desempate ¡Yeeeh!